Ya está acabando, ya no le doy ni cuidado. ¿Qué es eso, Tadeo? ¿Tadeo? ¿Qué es? Aderezo. ¿De qué? De limón, pero le eché un poco de miel, por haberse. ¿Qué es? ¿Adeo? ¿Quién sabe qué es? Sí, ¿es cereal? Sí, ¿es cereal? Claro, se licúa y queda como con textura. Ah, no, pero está en preocupación. La avena y el salón. Buen provecho a todos los que estén cenando y nos están viendo. Un saludo. Un saludo a todos. Un saludo a mi familia, a mis hermanos, que no los evito. Un saludo a mi esposo y a mi niño. Los amo. Un saludo a mi esposa y a mi hija. Un saludo a todos, mamá, a Cuba, a México entero. Los quiero mucho. Un saludo muy grande a toda la gente que nos viene a ver siempre. ¿Ah? Al club de fans de los Tobis. A mis amigos de los Tobis. Los Tobis. Sebastián, Agustín, los quiero mucho. Brodes. No sé quiénes son los Tobis, pero igual saludo. Saludos a la porra de Eduardo, que siempre me apoya. Saludos a mi porra chula. La mejor porra de Ciego. Veracruz. Arriba Veracruz y arriba Puebla. Arriba Venezuela. La porra de Eduardo va a seguir yendo a Ciego Eduardo. Yo voy a llevar a la final. También prendido siempre. Creo que si me voy van a extrañar más a mi porra que a mí. Sí. Que su no la tú usando. ¿Ya montaste tu canción? Mmm. no oye es que te pasa no Pancho Pancho esta tarde esta pero la de broma tu sola toda la semana el de del Asian Salad nadie mas ha comido esto como le gusta yo no se como hace le gusta tanto asi necesito que me cargue mi canción el sabor es super fuerte y esta bien viejo sabores fuertes den batiman y 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 la primera canción son dos no son un remix vamos a cantar en el open ah sí a recordar viejos tiempos vas a empezar no arrancamos cantando por el face tú vas a empezar ok que chido chido banda i no y el de Me voy a ir a la verga, que es fudo. No es mentira. Aderezo y no se van a las saladas. Se oye tirarse. Pero que están muy así. Aderezo. No hice el miel con mostaza. Honey mustard. Ah, yo me lo como así ya. Aprovechad a todo el mundo. Gracias, mamá. Se lo disfruten, que les venga bien a su cuerpo. Que los que tengan que engordar engorden. Un poquito. Está muy bien esta comida. Ah, muy bien. Por fin voy a cantar un opening. Sí. Ah. Qué emoción, ¿eh? Yo las primeras tres galas canté después. Sí, yo también primera vez. Mmm. Ah, qué emoción. Ah, un pedacito, está bueno. Qué emoción. Todo en inglés, eso. Qué bueno, Yanis, eso te va a venir muy bien. No, puedes. Porque la gente vea que puedes cantar en inglés. ¿Y tú qué has pedido de cumpleaños? Nada, Carmencita. Sí, ya pedí. Aquí todo se puede. ¿Todo? ¿Pedí un video? Ajá. Y de mis papás en mi casa con toda mi familia felicitándonos. Estaba de María, ¿a qué la valla? Ya. ¿Qué te juega? Y si nos tomaron la... Más o menos. Más o menos. Ah, muy bien. Qué bien. Que bien que pedimos nuestro deseo para nuestro cumpleaños. Estaba bien enfocada de la mano. Es de uno mucho. Es que siempre hay que hacer el huevo para arriba. ¿Están tocando? Mmm. Qué bonito. En mi cara. En tu cara. Popo. Ganador. ¡Tonto, cabrón! Como salió así. ¿Por qué se tiene que hacer popo cuando están en serio? Porque le gusta. Ya leí mucho. No me quiero parar. ¿Estás fría? Además le hace daño a... ¿Qué es que daño? Que luego engorda. Tiene que bajarlo. No está fácil. Va a bajar. Tiene que bajarlo. Nada te dio. Nada te dio algo. Nada te dio algo. Pregúntale. Sí. ¿Qué le pregunto? No me tiraron esa visión a mi muerto. No, a que te enfermes. Ah, ya no les voy a decir. Sí, de por sí. Ando confesionada tú también, ¿no? Dio para largo. ¿Sabes por qué es? Porque salimos ahí. ¿Eh? ¿Todavía hay? No sale el interperie, el frío. No se me voy a desaparecer. Y nos aclimatamos al clima de acá. ¡Ay no, qué horror! Pues si no lo vean, ¿por qué no lo puede hacer? ¡Melissa! ¡De nuevo! ¿Sobró mucha pasta o fue poca? Muchísima. O sea, ¿no hay problema que yo agaje? No. Qué bello. A ver señora. Dime. Voy. Ay Dios mío, menos que van a mirar para ni para allá porque... Largo de México. No está病. Lo me dice, que wil tierno. Qué bello que saliera después. Qué bello. Mi esposo, ¿ustedes son unos licuantes tan más ricos? Pero él le pone yogurt le pone yogurt de sabón le pone la avena le pone, no, así el puro shake, pero bien rico le pone miel de abeja le pone este fruta Es que las dólares también están muy buenas La avena es una rica Yo cuando hace, aunque no le tomo mucho le pone yogurt fruta fuerte miel, avena avena, miel, yogur la proteína poquita leche y hielo y hielo y queda como no siempre hay fruta Pero a él le gusta ponerle fresa y plátano que me está bien muy rico ¿qué es? ¿de oliva? ¿de oliva? ¿de oliva? hay de ahí del otro ¿extrañará cáncer a Gaby? voy a ¿sí era? no se nota no, yo pensé que se iba a notar mucho ¿eh? pensé que se iba a notar mucho que se iba a ver con más detenido más detenido pues que no ¿te la extraña igual que no te la extraña? no no es que es más diferente porque ella estaba aquí Y estaba conviviendo con ella aquí Entonces de repente Despertar sin no verla así como Pero pues que también fue muy rápido, ¿no? Tiene una semana de novios, por Dios ¡Oh! ¡Cállate de mierda! Para Ronald no sería tan malo Si es lo que quiere escuchar más, pues él puede hacer Pero yo No me viene bien ¿Me mordirá lenguaje suelada? ¿Sin contacto del ejercicio? No ¿Qué hacemos? No, todo el día No, estaba frío No, yo sé que nada más es media hora de clase de yoga Las de clase de yoga normalmente duran No, unos 45 minutos son de yoga Oye, hoy no hubo Leslie, ¿verdad? No, 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 ni ayer No, lo mismo nunca hay No, no es nunca Enquícen los martes Yo creo que no hubo hora porque no se van a entregar las canciones Sí ¿Cuál? ¿Quién? Yo me voy con el profesor Marta que me vocaliza Yo amo las cosas A mí sí me gustan, nada más que a veces se nos ponen muy difíciles. Ganador. Yo veo que todos le unen sus clases. ¿Le unen? Sinceramente, sí. A mí sí me gusta, pero la cosa es que... Pero si es para me toca clase, mejor. La primera vez a ustedes no hicieron nada con el escritito, por el acústico. Ah, y se perdieron. ¿Por qué? Igual de ahora también, porque ustedes son los que tocan instrumentos y de todos modos va a haber los acústicos. Nada más va a haber un acústico. Dos. Dos, pero no creo que yo vuelva a tocar, ¿o sí? ¿Quién y quién más el acústico? ¿Tenemos que volver a tocar nosotros? ¿Cuánto hay que tocar en guitarra? Aprovecho. No sé, ah, Jesús sí, Gil. Jesús no toca. Gil más o menos. Gil, pero no... ¿Quién toca el cajón? Mejor que Cavi, no hay. Sí, sí, nos van a sumar. Cavi con su cajoncito. La toma no fue tan drástica como tú dijiste. Yo la vi. Salió, saliste tú así. Estaban tomando así. Y saliste tú así riéndote. La toma no fue como tú me dijiste. Estuvo buenísima. En la de por mujer. Yo la vi garo, me gustó. Oigan, todo. Estuvo buenísimo. Les voy a enseñar una foto. Ah, ya vine llorando. De mi mamá porque hoy es aniversario de muerta. Y me trajeron una foto. Qué linda, brother. Ya, hermano, tú saliste a tu mamá, ¿verdad que sí? Eso es igual, brother. Y pues, me hicieron llorar. Y pues me dieron un levantón. Es igualita. Es igualita. Está idéntica a tu mami. Es idéntica. Se parece a Carmelita Salinas, ¿verdad? Pero, estoy dentro. Pero, obviamente, más joven. Igualita a Carmelita Salinas. Sí. Es hermosa, yo la amo. Es mi madre con... Que, de verdad. Los quiero, niño. Idéntica. Qué bárbara. Esa cara. No, güey. No. Vení, loco, vení. Increíble. Hicieron un favor. No, no sabes cómo me levantaron. Te veo feliz, güey. Feliz, feliz. Vaya, compis. Vaya, compis. Cuánto cumpleaños, en un año? Excuse me. Qué lindo. I might drink a little more than I should. ¿Cuántos días los 26? Claro. ¿Cuántos días los 26? And I might take you home with me if I do tonight. I think I should let... I think you should let me cause I look good tonight. I might get tomorrow.